Que caliente que esta esto, lo dije, Trump, confinado, confinado y muerto, no lo quieren en su partido político, predicción dada, y ahí la tienen, se van a dar cuenta de lo que va a pasar con este otro demente que quiere volver a correr, ya no lo quieren ahí, todo lo que tocó lo arruinó, estuvo en las elecciones pasadas y lo único que hizo fue arruinar, arruinar, arruinar a toda la gente con la que estaba, estaba tratando de consolidarse en las posiciones del Senado, en las posiciones de gobernación, los gobernadores, en Congreso no lo vi muy activo, pero todo lo que tocó arruinó, no lo quieren, lo quieren echar de una patada, ya está el indictment listo, confinado y muerto, se los dije, estos dos locos, que por cierto ahora son...